¿Qué es la sesión de la ley orgánica del Congreso? ¿Qué es la sesión de la ley orgánica del Congreso? ¿Qué es la sesión de la ley orgánica del Congreso? ¿Qué es la sesión de la ley orgánica del Congreso? 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 El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, clausira al día de hoy, 20 de febrero del año 2013, el primer periodo extraordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 59ª legislatura. Asimismo, en observancia a lo dispuesto en el artículo 133.37 de la ley orgánica del Congreso, expídase del acuerdo en que se dé cuenta de lo anterior y comuníquese de la forma señalada por la misma disposición. El declarado anterior se clausura esta sesión siendo las 13.10 del día 20 de febrero del 2013. Muchas gracias.